¡Dice! ¡Mayón! Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Era cierto mi vida esta vez, solo era un sueño Y enseguida me viste rodar con bocas al viento Era el tiempo en que yo enamorado, aún no sabía Qué destino me correspondía, ser querido más bien olvidado ¡Ay! Y que viva de boca en boca, ¡sí! Hoy quisiera que por fin te apareciera Me sonriera y llorara por mis penas Y encontrarme algún día en otra parte Solitaria, frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca ¡Gracias! ¡Gracias!